No me regañes, madre mía, ya ando borracho No estés pensando que es por ella Quiero que la banda me toque toda la noche Y que me arrimen otras botellas Ay, qué caray, con mi amigo ella se cansa Ay, qué caray, me engañó la muy ingrata Madre, si viene ella a buscarme Y si te ruega, y si pregunta, si ando borracho Dile que yo ando con la banda Que ando alegre Y que la banda me anda tocando Cuando me fui yo era muy pobre Y ahora que vuelvo Te has dado cuenta que soy muy rico Por eso estás arrepentida Y ya no quieres que llegue el día El día domingo Ay, qué caray, se casa para el domingo Ay, qué caray, se casa con un amigo No me regañe, madre mía Si ando borracho No estés pensando que es por ella Quiero que la banda me toque toda la noche Y que me arrimen otra botella ¿Qué les pareció de lo nuevo, nuevo de Capac?